Hola, buen día. Yo soy el Dr. José Morales Moreno y aunque nací en México, ahora vivo aquí en Utah y trabajo para University of Utah Health. Soy un pediatra trabajando en varias clínicas y hoy me gustaría platicarles sobre un tema muy importante. Durante años, hemos estado usando vacunas para proteger de manera segura a nuestros niños del sarampión, las paperas y muchas otras enfermedades graves. A medida que nuestros hijos crecen, necesitan vacunas adicionales para protegerse de otras enfermedades. Una de ellas es la vacuna contra el BPH. A partir de los 9 años, su hijo puede recibir esta vacuna para prevenir 6 tipos diferentes de cáncer en el futuro. Hable con su médico y visite también cancerutah.org-hpd para obtener más información.